Solo di estas palabras y obtén exactamente lo que quieres. Es lo que dijo esa persona del que he aprendido tanto y efectivamente termino teniendo un 100% de resultados cuando lo hice. Amigos de Crecimiento Interno, hace poco me encontré con una frase de una neurocientífica que me causó intriga, y que por cierto se llama María igual que yo, ella se llama María Richter, y decía, ¿las palabras duelen? Y cuando empecé a leer el artículo, se trataba de un experimento neuronal que ella y otros neurocientíficos estaban haciendo en donde monitoreaban los cerebros de las personas porque querían estudiar las respuestas a las palabras negativas, tanto cuando las escucharan como al verlas. Y bueno, el artículo de pronto se tornó con términos demasiado elevados, así que además de leer ese artículo, empecé a buscar un poco más de información y me encontré con que muchos estudios científicos han demostrado que las palabras positivas o negativas no solo afectan en un nivel psicológico profundo, sino que también pueden tener un impacto significativo en el resultado de nuestra vida. Se ha encontrado que las ondas de sonido emitidas cuando hablamos no solo transmiten mensaje hablado, sino que también crean un impacto en la persona que lo recibe. A veces este impacto te puede durar tal cual para siempre. Si la onda es positiva, puede aumentar la energía y la autoestima de una persona y sacar algo bueno. Pero si la onda es negativa, puede afectar negativamente el sentido de ti mismo y en última instancia, pues la dirección de tu vida. De hecho, se ha descubierto que las palabras no solo pueden tener un profundo impacto psicológico, sino también físico. De hecho, hay un libro que se llama Words Can Change Your Brain, o en español sería Las palabras pueden cambiar tu cerebro. No está traducido al español, pero es muy bueno. Aquí los autores, que son neurocientíficos, afirman que una sola palabra tiene el poder de influir en la expresión de los genes que regulan el estrés físico y emocional. ¡Una sola palabra! ¿Te imaginas eso? Entonces, volviendo al artículo primero que leí de esta neurocientífica María Richter y sus colegas, aquí dicen que demostraron que las palabras negativas liberan hormonas que inducen estrés y ansiedad. Entonces, haciendo más estudios, se descubrió que los niveles de ansiedad, sobre todo en los niños, está asociado con tasas más altas de diálogo interno negativo. Y si tienes un diálogo interno negativo, entonces, ¿qué crees? Que te vas a seguir estresando más y más, y esto te va a provocar problemas de salud física. O sea, para acabar pronto las palabras negativas, ya sean habladas, escuchadas o pensadas, no solo causan estrés, sino que también contribuyen a la ansiedad a largo plazo y a los problemas de tu salud física. Y eso no es lo peor. Lo peor es que cuando estás creando muchas hormonas del estrés, entonces simplemente no puedes crear lo que quieres porque, como dice Joe Dispenza, estás en estado de alerta y oída, y así pues es imposible concentrarte, visualizar y sentir tu vida ideal. Y bueno, ya hablamos de la parte negativa, pero pues obviamente la pregunta aquí sería, ¿qué efecto tienen los pensamientos positivos o las palabras positivas en tu cerebro, en tu sistema nervioso, en tus genes, en tu vida? Obviamente tienen un gran impacto, es un impacto profundo, pero en nuestro bienestar. Porque también ha habido investigaciones que dicen que ejercitar pensamientos positivos pueden literalmente cambiar tu realidad. Y encontraron que, y aquí les voy a poner exactamente lo que dicen estos investigadores, dice, al mantener una palabra positiva y optimista en tu mente, estimulas la actividad del lóbulo frontal. Esta área incluye centros de lenguaje específicos que se conectan directamente con la corteza motora responsable de ponerte en acción. Y como ha demostrado nuestra investigación, cuanto más tiempo te concentres en las palabras positivas, más empiezas a afectar otras áreas del cerebro. Eso dijeron los investigadores Newberg y Waldman. Y por supuesto también, las palabras positivas pueden aumentar nuestra confianza, y nuestra salud, y la búsqueda de objetivos en la vida. Porque estás estimulando la actividad del lóbulo frontal en tu cerebro, y esta área incluye centros de lenguaje específicos que se conectan directamente con la respuesta de la corteza motora, que es lo que te mueve a la acción y controla el comportamiento. Entonces, ahora ya sabemos con certeza que cuanto más tiempo te concentres en palabras positivas, más afectas a otras áreas de tu cerebro y, por supuesto, a tu cuerpo. Entonces, volviendo al punto de las palabras que cuando las dices obtienes lo que quieres, pues vienen mucho al tema porque se ha probado que estimulan el cerebro y el lóbulo frontal de una manera positiva, y debido a esto cambia la percepción que tienes de ti mismo y de tu impresión del mundo que te rodea. Esencialmente, engancharte con estas palabras positivas ayuda a entrenar a tu cerebro para ver lo bueno en el mundo, lo bueno en los demás, lo bueno en ti mismo también. Yo hace muy poco puse a prueba estas palabras con mi salud. La verdad es que yo nunca he padecido de nada, de alguna enfermedad fuerte o lo que sea, pero resulta que por alguna razón, digo, cabe señalar de que las enfermedades sé que provienen de nuestros malos pensamientos, pero bueno, a veces tenemos algún dolor o no sé, te torces la mano y te duele o así, y la verdad, pues no sabes por qué y no sabes cómo quitarte esa molestia. Entonces, bueno, yo nunca había aplicado ningún tipo de afirmación para mí misma en cuestión de la salud, porque siempre he sido muy sana, siempre trato de hacer ejercicio, y entonces se me empezó a hacer raro de que tenía un dolor en la mano y no se me quitaba. Digo, tampoco era tan grave como para ir al doctor, y aparte yo me quería quitar ese dolor yo sola, ¿no? Pero en vez de ir mejorando, como que cada vez me dolía más, y entonces empecé a caer en un círculo vicioso, ¿no? Porque me dolía más, y entonces me venían pensamientos negativos, como, ¿y si ya no se te compone este problema? ¿Y si te quedas con ese dolor para siempre? En fin, muchos pensamientos tontos, pero al final negativos, y que obvio no dejaban que se me quitara el dolor, al contrario, me empezó a doler más. Entonces me acordé de estas palabras que Bob Proctor dice, y dije, bueno, pues de aquí soy, voy a poner esto a prueba, porque lo demás que había intentado como que ya no me había servido mucho para este tema en particular. Entonces, primero que nada me pregunté, bueno, ¿qué he hecho yo en el pasado de manera diferente cuando he tenido alguna situación similar o alguna dolencia similar? Y la respuesta fue que la verdad es que sí solía pensar de una manera mucho más positiva sobre mí misma y sobre mi salud. En el pasado, créeme que nunca habría tenido un pensamiento como, ay, ¿y si me quedo enferma toda la vida? ¿O capaz de que empiezo a tener otras enfermedades a partir de esta dolencia? O sea, no, nunca, nunca jamás. Entonces hice mis afirmaciones con estas palabras que ahorita te voy a decir, enfocadas a la salud. Y lo hice un día, todo el día estuve repitiéndolas. Y luego, al día siguiente, me di cinco minutitos en la mañana y cinco minutitos en la noche para escribirlas. Y todo el día me la pasaba dale y dale con las palabras, todo el tiempo. Hasta me ponía alarmas por si acaso se me olvidaba, porque no nada más fueron esos dos días. Y así me pasé varios días haciendo esto. Adicionalmente, hacia los decretos de salud que tengo aquí en el canal para que me dejara de doler y me sanara. Visualizaba el dedo y la mano muy sanos. En mi cabeza se cuenta que yo movía perfectamente y no me dolía, etcétera. O sea, hice todo y adicioné estas palabras. Y efectivamente, mágicamente, después de que había tenido la dolencia, les juro, como tres meses, se fue. Y entonces, bueno, ¿cuáles son estas palabras? Soy tan feliz y estoy tan agradecida. O en el caso de un hombre, soy tan feliz y estoy tan agradecido. Que en inglés es I'm so happy and grateful. Y ya sea que uses esas palabras así nada más. Soy tan feliz y estoy tan agradecido. O soy tan feliz y agradecido. Y ya está ahí. O puedes hacer lo que yo hice y personalizarlo. Por ejemplo, soy tan feliz y estoy tan agradecida de tener la salud perfecta tanto en mi cuerpo como en mi espíritu. O no sé, soy tan feliz y estoy tan agradecido de ser un agente inmobiliario de primer nivel. O estoy feliz y agradecido de haber recibido un aumento. O sea, lo puedes adaptar a cualquier situación. El objetivo es hacerlo el tiempo suficiente para que se convierta en un hábito. Y entonces ya no vas a necesitar de estar pensando en eso porque está estimulando al cerebro. Y una vez que se convierte en un hábito en el cerebro, ya no tienes que hacer las afirmaciones conscientemente porque se vuelve en parte de tu sistema operativo subconsciente. Entonces deja de ser un ejercicio y comienza a convertirse en un programa subconsciente. Cuando Bob Proctor enseña esto, también te dice dos cosas importantes. Lo primero es que tienes que usar estas palabras exactamente como son porque estás estimulando al sistema nervioso en tiempo presente. Y no solamente agradece, sino también dices que estás feliz. Y esto lo que hace es que tu cerebro comience a pensar que es real. Especialmente cuando lo personalizas y le agregas otro elemento. Soy tan feliz y estoy agradecido ahora que gano 5 mil dólares al mes. Lo que tú quieras. Es muy sencillo, ¿cierto? A veces vemos las cosas tan sencillas que ni te la crees. Por eso te reto a que descubras las cosas maravillosas que puedes lograr con estas palabras, ¿va? Y esto es lo que te invito a hacer. Primero que nada, piensa en algo que quieras cambiar y personaliza esto para ti. Hazlo por varios días. Acuérdate que depende de lo que elijas y de cuánta emoción le pongas. Cuánta visualización con emoción. Y después de algunos días que ya lo hayas estado haciendo diario, me encantaría que regresaras este video y agregaras un comentario. Y enviarte mucha energía positiva para que lo sigas logrando. O también, igual, te puedo invitar a que en este momento simplemente anotes las palabras soy tan feliz y estoy tan agradecido o agradecida. Y entonces ya te comprometes a que lo vas a estar haciendo todo el tiempo. Porque recuerda que los psicólogos nos dicen que el 70% de toda la programación subconsciente es negativa y redundante. Eso significa que hemos sido programados negativamente para el dinero. Has sido programado negativamente para la confianza en ti mismo. Has sido programado negativamente para las relaciones. Al fin acabas siendo programado con un montón de basura. Pero la buena noticia es que lo podemos cambiar. Y cuando usas estas palabras, soy tan feliz y estoy tan agradecido o agradecida, y le agregas lo que tú quieres, activas la corteza prefrontal de tu cerebro y entonces comienzas a tomar el control. Empiezas a construirte una nueva realidad. No la que te programaron, sino la que es tu destino final. En verdad, repite estas palabras todos los días y vas a ver cómo vas a empezar a ver los resultados en tu mente y en tu vida. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima. ¡Gracias!